VLOG MÁS DÍA ONCE ¿Qué tal chicos? Buenos días, bienvenidos al vlog más día 11 Me estoy por ir de casa, está horrible el día No me entusiasma mucho salir de casa en este momento En serio, está horrible, horrible, horrible Pero bueno, con suerte mejora En realidad más que mejorar, con suerte no llueve Eso es lo único que me interesa Vamos a abrir los aden calendar antes de irnos Y de paso, mientras come chocolate Porque voy a comer chocolate Les explico por qué me estoy yendo Y a dónde me estoy yendo A ver, hoy seguramente va a venir un cuadradito ¡Una pelotita roja! Para Julio iba a estar feliz Me pinté las uñas de blanco ayer Con el esmalte de Primark Este que me compré el otro día Divinas me quedaron Vamos con este que está al 11 Pero creo que ayer no lo abrimos ¡No! ¿Cómo puede ser? A ver Jingle all the way Vamos a... Siempre me pasa lo mismo Tipo siempre Por eso necesito a Sebas acá Pero Sebas se está trabajando Y un reno ¿Y saben qué? Este lo vamos a abrir a la noche ¿Dónde está? ¿El día 11 lo vamos a abrir a la noche? Es muy temprano para comer chocolate Pero es diciembre Miren lo que son mis uñas Pongo la mano acá Porque si no me va a empezar a temblar Pero miren Quedan re prolijas Tipo quedaron re bien Barquito Chao barquito Los que me siguen hace un montón Saben que nosotros En Cheltenham Teníamos unos amigos Que eran Saif y Shaima Que son de Egipto De hecho con Saif fuimos a Egipto Y Shaima es de Marruecos Y se mudaron a Londres Timo mi felicidad chicos Se mudaron a Londres Nosotros éramos súper cercanos de ellos Ahí en Cheltenham Y seguimos hablando todo el tiempo Y se mudaron a Londres Hace dos días Entonces yo medio que estaba como Bueno tranquila Caro Dejalos acomodarse Ay desesperada Y ayer le mandé un mensaje a Shaima Preguntando cómo venía todo Si necesitaban ayuda o algo Y me dijo que tenía que ir a comprar cosas Para la casa Así que técnicamente nosotros A su departamento no podemos ir Por el tema del COVID No lo sé Es que me cambian todo Todo el tiempo No estoy muy segura Así que por las dudas Pero nos vamos a encontrar En el centro Para ir a comprar cosas Para la casa Estoy re contenta Chicos estoy re contenta Pero bueno Tiene que ir a TK Max Y no sé qué otros lugares A comprar refombras para la casa Y pelotudes para la casa De cuando te mudas Y necesitas cosas Mis ojeras Tipo Mis ojeras Estoy cansada Quiero que lo sepan Estoy agotada El cansancio Se me está empezando A acumular Pero vamos a seguir Porque esto es típico De vlogmas O sea Seis años haciendo vlogmas Chicos Yo ya sé cómo funciona todo Esto es normal Mañana se cumple La mitad de vlogmas Tipo día 12 Y nada El cansancio es real Se empieza a acumular Trabajo Y un montón de cosas Pero enero Enero dormiré como Bueno no No voy a dormir como un angelito Pero yo no duermo Descansaré Me lo tomaré más tranquila Subiré solo dos videos En mi canal principal Y algunos vlogs Tipo no tan así Tan extremos Así que aprovechen vlogmas Vean todos los vlogmas Y lo que voy a hacer Es abrir La cajita Del día número 11 Acá está No pesa nada Es re chiquita esta Qué vergüenza Si es chiquita Otra cosa Si vieron el video de ayer Que hice el pionón A de Matu Chavero Yo no sé Si voy a entender Lo rico que estaba eso O sea Lo voy a hacer Para navidad Seba se comió Medio pionón ayer Y era una monstruosidad Y se comió medio O sea No sé qué pasó ahí Increíble Tipo increíble Tengo que ver bien como hago Para que no me quede tan dorado Si no lo tengo que romper todo Pero una locura Tipo Y estoy tan contenta Que sobró Voy a poder cenar Pionón hoy a la noche Tenemos Es un amor Es un amor No, 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 no Esta cosa hermosa Miren Chicos Esto es un amor Miren los ojitos No Mis botones de gomita Tiene un moño Tipo Esto es hermoso Así que bueno A mí me acaba de ganar Una galletita Mis uñas Estoy enamorada De mis uñas blancas Tipo creo que me voy a pintar Las uñas blancas De acá hasta fin de año No, no, no Estoy muy feliz Bueno Me voy Estoy llegando re tarde ¿Qué hora es? Ya hay más me va a matar Me toquéis Abrigada No puedo estar Pero tengo La vincha Esta bufanda Que me la regaló Dana Hace 1500 años atrás Dan Kamaldi Les dejo en Instagram Por si la quieren ir a seguir Nada Es hermosa Tipo es hermosa Pero no estoy muy segura De donde es Después tengo Este buzo De acá Que tiene como Piedritas Así Y es de Gap Y después tengo Este tapado Que es de Amazon Tipo de la marca De Amazon Me quiero poner la bufanda Así como bien Abriadita Mis medias Que estas no son medias Sino que son medias largas Pues estas medias largas Abajo del jean Pues si no me cago de frío Y me voy a poner Unas botitas Ay no Saben que me voy a poner En los pies Están de estas zapatillas Las adidas Que se ven tipo Rosa y violeta Me puse las adidas rosa Y ahora sí Mis uñas blancas Estoy toda con pose Chicos El barbijo combina Con todo el resto Esto es un desastre Ya Estoy acá con Yaima Tanto tiempo Y estamos en Shortlidge Y estamos yendo TK Max Eso es Vamos a TK Max ¿Sí? Sí Vamos a Bicestal Para tu casa ¡Sí! De fondo De fondo Y creo que no voy a comprar nada Pero Nunca se sabe Y menos en TK Max Tipo nunca se sabe No Miren esto Es enorme Son sales de baño Pero enorme Estoy loca Oh ahí hay tazas de Starbucks Look From Starbucks ¡Qué amor! Viene con chocolate caliente adentro Como No Estas no sé si me gustan tanto Pero Venden tazas En tema de regalo Ahí hay más Y bueno Ahí están las otras Si quieres regalar dos chocolates De todas partes del mundo No Miren el pan dulce en la lata 12 libras 3 casas de jengibre No lo voy a comprar gente Porque suficiente comida tengo en casa ya Pan dulce de chocolate 12,99 El pan dulce más caro de tu vida El mundo de las camperas Hola No estoy filmando mucho Soy lo peor el día de hoy Sepan disculpar Los platos brillan Y están en rosa ¿Se ve como brillan? Voy a casa Son las ¿Qué hora es? No comí nada todavía No almorcé No comí nada Es una locura Me estoy cavando de hambre Lo que sí Compré esto A ver se los muestro Pero Es un bowl con estrellas Tengo mucha hambre Decime que hay peor o no Decime que hay Decime que hay peor o no Hay peor o no Ay tengo sopa también Voy a comer un poco de sopa Y un poco peor Y no me quedó mucho mejor Ahora se los voy a mostrar Ay chicos estoy Estoy tipo Muy cava de hambre Maldita estrella Me la llevo puesta siempre Les muestro el bowl Es así Tiene estrellitas No sé si se puede poner En el lavavajillas Pero bueno Es muy lindo ¿Por qué? No me pude contener Porque es muy lindo Salió 4 libras Y pienso que como para comer ensaladas Y esas cosas Así que lo voy a poner Tengo que lavar todo esto Lo voy a poner acá Y lo voy a lavar a mano Y me voy a servir un poco de pionono Y un poco de sopa Y voy a almorzar A las 5 o 6 de la tarde casi Y después me voy a editar el vlog de hoy No 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 Hoy estoy a contratiempo mal Porque chicos todavía no edité El vlog de hoy Y claro Me colgué con mis amigos Que no los veo hace un montón Voy a salir también El plan era ir a tomar un café Pero claro O sea nos vimos Y nos quedamos charlando Y charlando Y charlando Porque son meses de no vernos Cuando me di cuenta Eran las 5 de la tarde Y fue como Me tengo que ir ¿Por qué? Quería mostrar Literal me lo voy a comer Todo pechicada de hambre Pero hoy como que Como estuvo en la heladera Mantiene muchísimo mejor la forma Chicos definitivamente Voy a hacer esto para navidad Y ahí está el vlog No no esto estaba tan rico Repetí lo que acabas de decir ¿Qué dije? Dale ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? Que desde que yo dije Que vos lees los comentarios ¿Qué pasa? La gente me saluda Te deja comentarios Te deja comentarios ¿Y qué te dices En los comentarios? Contá No solo decir saludos Hola Sebas ¿Cómo estás? Sabemos que estás leyendo Sebas 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 Mandanos un saludo No puedo leer todos los comentarios No yo solo te digo Que la gente está reclamando Que para el último vlog Vos más tenés que aparecer En el rincón de los saludos Yo te voy a aparecer Sí Vamos a ver Tenés que darle una alegría al pueblo Vamos a ver A los estefitos Están pidiendo una alegría Tengo que arreglar Toda esa ropa mía Que la voy recolectando Ahí arriba ¿Entienden? Bueno lo voy a hacer ahora Lo voy a hacer Lo voy a comprar Me taré pero no doy más Digo no doy más No doy más El día de hoy Hasta que llegué Digo ya sé No mostré mucho No hice nada Pero no doy más Estuve trabajando Desde que llegué Desde las 5 Son las 9 y media Casi desde la noche Ya edité el vlog Lo exporté Lo subí Hice la foto de portada El título y todo eso Ya terminé De programar Y editar también El video para mi canal principal Que medio que ya lo tenía armado Pero Terminé todo Estoy muy cansada Y es porque No estoy durmiendo bien Ya le dije a Sebas Mañana no me levantes Porque Si yo no empiezo a dormir bien No hay chance Que pueda continuar con vlog O sea estoy muerta Me pasó un tren por encima Tipo A todo esto Saqué la taza del cartón ¿Saben qué? Lo voy a hacer ahora Ya tomamos el chocolate caliente Bueno mañana Ay Y después Lo otro que no les comenté Pero ya estuve probando ¿Escuchan el agua adentro? Ya estuve probando Esta bolsa Es lo más Duermo re calentita No hay que ponerle agua hirviendo Y no entiendo bien el por qué Las especificaciones que trajo Esto decía No le pongas agua hirviendo Así que le pongo agua caliente Pero no sé por qué Esperen Quiero ver el chocolate caliente Les voy a poner acá un toque ¿Ven algo? Hola Yo les salgo porque me parece Alta estafa Alta estafa de Primark A ver si puedo sacar esto acá Esto se ve así Y parece como que El chocolate caliente es Todo esto O sea de acá Hasta acá abajo Porque vos asumís eso Bueno no señores Es chiquitito Tiene esto adentro Como para que sobresalga El Me siento estafada Bueno en realidad no estoy estafada O sea yo lo compré por la taza Y es hermosa Mañana voy a tomar café acá Tengo que probar también Viene el nuevo café Que compré el descafeinado Dice Me encanta Y mis uñas blancas Lo son todo eh Quiero que lo sepan Soy fan de las uñas blancas Vamos a abrir esto Que se supone que es donde está El chocolate caliente Que es esto Primark Que carajo me mandaste Tiene esta bolsita Y viene este chocolate Creo que es el chocolate más berreta que vi en mi vida Mañana lo probamos Porque hoy no doy más Lo que si quiero terminar de abrir El adven calendar Porque no lo abrimos hoy Creo que ya lo abrimos también No Yo ya no me acuerdo de nada Estaba tan dormido de la mañana Si Ah no hoy es 11 Claramente abrimos el día número 10 Así que vamos a abrir el día número 11 Lo mismo que todos los años ¿Puedes decir una chica de chica de chica? No No tengo ni idea Tenemos un búho de nuevo Una gallina No estoy muy segura que es eso Y después este Tenemos día número 11 Acá Nuestro paquetito Este me encanta Tipo Me encantó El adven calendar de KitKat Por este lado Tenemos Un osito Con el sombrerito de Papá Noel Por otro lado Vamos a llenar esta bolsita Nada Ya obviamente Le abrí el cosito ahí Y le saqué todo el agua Tengo acá el agua caliente Que igual no dice que hierva Y esto dice que hay que llenarlo Máximo dos tercios Voy a poner la tapa Chicos Estas cosas las usaba mi abuela ¿Entienden? Están te viandes Vamos a cerrarla bien Esto vamos a meterlo nuevamente Ahí adentro Les voy a hacer ASMR ¿Están preparados? Bueno Esto Apenas le ponen el agua Es como que Dicen Esto no es tan calentito Pero empieza a calentar Y ¿Cómo calienta? Esto empieza a calentar un montón Yo me voy a acostar a la cama No doy más Perdón que el vlog de hoy Fue una tristeza Pero es que Hay días que son así Esto es un vlog más Hay días que son así Mando un beso enorme Necesito dormir Estoy muerta Tipo estoy Me está por venir también O sea Te lo voy a decir Me está por venir Y entre eso Y que no estoy durmiendo bien Y estoy muy cansada De la cabeza Eh Nada Necesito como Tirarme de la cama Así que voy a hacer eso Perdón Volví Porque ¿Cómo me voy a olvidar de esto? Señores ¿Cómo puede ser? Hay prioridades en esta vida Y el adven calendar Es una prioridad Hoy es día número 11 Y hoy tenemos Té verde Con Honey O sea Con miel Y melón No tiene melón Porque había uno que decía Que tenía melón Y no tenía melón Té negro Con licorice Canela Y Cloves Y la miel Ingredients Té El licorice Canela Y natural flavoring Que si sufrí de hipertensión Que no Y la miel ¿Por qué pone que tiene miel Si esto no tiene miel? Como literal dice miel Y melón No Hoy es un día de mierda Les juro Vamos No me gustó No lo voy a comprar El año que viene Bienvenidos al Rincón de los Saludos Chicos Hoy lo estoy viendo todo Tengo los labios pintados Acá cargando los comentarios 13.362 comentarios Una locura Nuevamente Si quieren participar En el Rincón de los Saludos Solo tienen que dejar Acá un comentario Cualquier cosa Puedes decir Hola Si Que lindo día Acá no te odio Acá no te amo Aguante vlogmas Odio vlogmas Tipo Lo que sea Están participando Y no filtro los comentarios duplicados Así que Me imagino que Cuantos más comentarios dejen Más chances tienen de ganar Pero bueno Nada Acá estamos Arranquemos ya con esto El primer saludo Para Josefa Salamea Burgueño Espero haber dicho bien Tu nombre Y a lo que me refiero Con lo de los saludos Tipo Dejó un comentario Que dice SDF Ahí está El segundo es para Bella Noche Después tenemos Cocina con mi madre Que son Guille y Raúl Y te escribimos Desde Barcelona Chicos Que ganas de ir a visitarlos A Barcelona Les mando un beso enorme Después tengo a Aroa Pérez Pérez Francisco Capelli O Capelli No estoy muy segura Así que Fran Te mando un beso enorme Nora Estudio Y Jiménez Que me pide Por favor que le mande Un saludo enorme A sus hijas Liana y Kimberly Así que Liana y Kimberly Y Ojana También les mando un beso enorme Se están viendo Se están viendo desde Canadá Que locura Willy Sanderson Santiago Ferroni Sarai Patricio Después tengo a Sofía Cancino Un beso enorme para Lucía Sánchez Que dice Mi mamá Que querés para navidad Yo un saludo De cabrón La negaste Parece que hay tu Un beso enorme Lu Valentina Silva Que nos está viendo Desde Uruguay Después tengo a Janina Yaros Que nos está viendo Desde Jujuy Abril de Istaulo Vamos a usar dos más Así que Tenemos a Joaquín Una lerga Y después Por último Cha 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 Y no menos importante Aguada Jofre Que dice Puff Por los que nunca van a salir En el rincón de los saludos O sea yo Saliste Me encanta chicos En serio Si no salieron No se desanimen Quedan muchísimos vlogs Mas recién estamos por la mitad Bueno Más o menos Porque es hasta el 25 Tal vez hasta lo hagamos Hasta el 31 Vamos a ver Yo lo tiro ahí No digo nada No confirmo nada todavía Pero bueno Veremos como Como estoy de ánimo Bueno chicos Gracias por estar viendo vlogmas Y gracias por estar Viendo todos los videos Les juro Son lo más Me están haciendo el aguante Y me siento re acompañada Estoy leyendo encima En los comentarios Sebas literal Está leyendo todos Los comentarios Bueno no todos Porque son un montón Se están leyendo del carajo Los amo Tipo los amo Con toda mi alma Pero bueno Es medio una locura Y literal Sebas Entra Todos los días Que estoy planeando algo Creo Estoy planeando De cuando hacerlo Si lo hacemos En el próximo vlogmas O en el siguiente Ya vamos a ver Espero que No digan nada No lo pongan En los comentarios Pues yo lo voy a leer Y si no Que hagamos todo Pero bueno Les mando un beso enorme Y los espero Mañana Acá voy a estar Los espero mañana Con otro vlogmas Chau chau chicos ¡Gracias!